Ok, la escatología del Nuevo Testamento. Lo que quiero hacer es usar este sermón de Jesús, el sermón que se encuentra en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, como un punto de partido para estudiar la escatología del Nuevo Testamento. Página 37, página 37. Después de estudiar cuidadosamente el sermón, luego vamos a Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y Segunda de Pedro, tres pasajes que también hablan de la escatología y vamos a ver cómo lo que enseñó Jesús es exactamente lo que enseñó Pablo y es lo que enseña Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces, en esta clase, estamos poniendo a un lado el libro de Apocalipsis, estamos tomando unos pasos atrás para poder ver la enseñanza escatológica del Nuevo Testamento. Empezando con el sermón de Jesús y como van a ver un poco después, la manera en que Jesús lo enseña aquí, cuando Pablo habla en Primera de Tesalonicenses de su Segunda Venida, él toma del mensaje de Jesús su enseñanza. Y vamos a ver eso claramente en Primera de Tesalonicenses 4 y 5. Ok, introducción. ¿Por qué estudiar este pasaje? ¿Qué tiene que ver con Apocalipsis? Bueno, la visión escatológica general de Apocalipsis es igual a la de Jesús. Varios detalles en el sermón de Jesús nos ayudan con la interpretación de Apocalipsis. Funcionan entonces como una clave para interpretar Apocalipsis. Ok, ahora quiero recordarles la perspectiva de la posición dispensacionalista o futurista. Ok, otra vez, yo no estoy contra la posición futurista. Mucho de mi entendimiento del libro de Apocalipsis es de una perspectiva futurista. Lo que sí, y eso es importante, lo que sí niego es que el libro de Apocalipsis, por un lado, y este sermón de Jesús por el otro lado, solo habla de un periodo de tiempo futuro. Lo que vamos a hacer ahorita, lo que vamos a ver es que el sermón de Jesús, sí habla de las cosas por venir, de los últimos tiempos y la segunda venida. Pero no solo habla de ese tiempo, también habla del transcurso de esta época de la iglesia y de eventos que van a ocurrir en esta época. Los futuristas, los dispensacionalistas por lo menos, dicen que Apocalipsis 4 a 19 y el sermón de Jesús hablan de un periodo de tribulación de siete años antes de la segunda venida. Dicen que habrá una venida de Jesús antes de esa tribulación para sacar a la iglesia de la tierra. Entonces, la iglesia no va a experimentar qué. Ese tiempo de tribulación, lo que pasa en Apocalipsis y lo que pasa en el sermón de Jesús, dicen ellos, no es para la iglesia. Nosotros no tendremos que estar en la tierra durante ese tiempo. Entonces, es una posición y nuestra pregunta será qué. Cuando leemos el texto, vamos a ver si el texto realmente nos da la impresión que nosotros seremos quitados de la tribulación antes o si nos da la impresión que sí estaremos en ese tiempo. Entonces, en este momento yo lo estoy presentando como una pregunta y quiero dejar que el texto hable. O sea, vamos a hacer esa pregunta al texto. También dicen que los sellos, trompetas y copas en Apocalipsis ocurrirán durante la tribulación. Algo que vamos a ver en las palabras de Jesús hoy es que no es así necesariamente. Dicen que la mitad de la tribulación, o sea, ese tiempo futuro de siete años ocurrirá la abominación de la desolación. Y Jesús abarca todos esos temas. Yo creo que hay una opción más simple y yo creo que es una opción más bíblica. Por supuesto, es mi opinión. Y un alumno le preguntó, bueno, yo estaba en la universidad. Un alumno dijo a un maestro, ¿por qué siempre piensas que tus posiciones son correctas? Y el maestro dijo, bueno, no tomaría yo una posición que pensaba que no era correcta. O sea, obviamente creo que mis posiciones son correctas. Entonces, obviamente estoy hablando de mis propias posiciones. Espero que no lo estoy haciendo de una manera orgullosa o soberbia. O sea, estoy presentando lo que yo veo y reconozco que hay hermanos en Cristo que toman otras posiciones. Aún amigos míos, muy buenos amigos míos. Entonces, la otra opción más simple es que hay una sola venida de Jesús. En vez de dos venidas, un rapto con una segunda venida, que hay una sola venida. En esta venida ocurre todo lo que la Biblia dice acerca de la venida de Jesús. Entonces, tenemos la primera venida que fue ¿qué? La encarnación y la vida de Cristo. Después de eso, solo se espera una segunda venida, no dos venidas. También, en esta opción más simple, en esta venida Jesús se reunirá con su iglesia. Apocalipsis 4 al 19 describe, desde esta perspectiva, Apocalipsis 4 al 19 describe la época de la iglesia y a los eventos justo antes de la segunda venida. Y no solamente los eventos justo antes y no solamente la época de la iglesia, como los idealistas que interpretan todo como cosas espirituales en esta época. No, y mi proposición es que Apocalipsis y el sermón de Cristo describe todo de ese tiempo, culminando, llegando a su clímax en la segunda venida y el día del Señor. Y también voy a proponer que la destrucción de Jerusalén o del templo en 70 después de Cristo era un evento decisivo en la escatología bíblica. Aunque es un evento pasado, esa destrucción de Jerusalén era prevista y profetizada por los profetas y entonces era un evento escatológico, igual como la muerte y resurrección de Jesucristo. Recuerden lo que dije ayer al principio, en la primera hora. El escatón para nosotros es ya, o sea, ya estamos en el escatón. Todo lo que pasa con la vida, muerte, resurrección y entronización de Jesús es parte del escatón. Aunque todavía hay un, todavía no, todavía queda el cumplimiento final de todo. Entonces, la destrucción de Jerusalén como un evento después de la vida y muerte de Jesucristo es un evento escatológico. Y Daniel habló de ese evento en Daniel 9, por ejemplo. Ok, entonces lo que quiero hacer es hacer lo que ustedes hicieron en su tarea anoche. Vamos a pasar por el pasaje, viendo las diferentes perspectivas de los tres evangelios y sacando conclusiones. Entonces, ustedes han respondido a las preguntas, no vamos a hacer eso exactamente. Solo vamos a seguir lo que es el flujo lógico del pasaje. Ok, entonces hay que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Ok, si se van a aprovechar de esta clase, si van a entender lo que estoy enseñando, tendrán que poner atención, resistir la tentación de dejar que la imaginación vaya donde quiera, esté tu novio o novia o tu preocupación que sea. Ok, entonces quiero animarles a mantenerse alertos, como dijo Jesús en su sermón, despiertos, ok, para sacar de su contexto un pasaje bíblico. Exposición. Ok, entonces tenemos estas secciones del sermón de Jesucristo. Sección 1, ok, que es los primeros versículos de cada uno de los tres pasajes. El contexto del sermón, la primera cosa que quiero notar es que el contexto del sermón de Jesús es el comentario de los discípulos y la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo. Aquí es el punto, todo ese sermón de Jesús tenía algo que lo, que es la palabra, lo levantó. O sea, Jesús dice todo lo que dice por algo que había pasado entre él y los discípulos. Entonces, los discípulos, ellos están saliendo del templo y los discípulos hacen un comentario. ¿Cuál es el, qué es el comentario? Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos están viendo otra vez, ¿verdad? El templo, por unos años yo viví en Monterrey y vivía al pie del Cerro de la Silla. Yo recuerdo cada día cuando salí de mi casa, ahí arriba de mi casa estaba el Cerro de la Silla. Y en cinco años de vivir ahí, cada día me asombró. O sea, cada día salió y como, wow, es impresionante ahí arriba de mi casa. Aunque lo vi todos los días. Entonces, ellos están saliendo del templo que habían visto mucho de su vida. Y al salir del templo, ¿qué está pasando? Es que sería como vivir en Orizaba, Veracruz, ¿verdad? Y ver ahí el pico de Orizaba todos los días. Nunca dejarías de estar impresionado con el pico de Orizaba. Dirías, vaya, es impresionante. Entonces, ellos están saliendo y los discípulos dicen, mira Jesús, mira qué tan hermosos, qué tan impresionantes son los edificios. Y Jesús responde con palabras que ellos no esperaban. ¿Qué dice Jesús? Mas respondió Él, les dijo, ¿ves todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. ¿Cómo les pegó? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, no esperaban eso. ¿Qué esperaban ellos? Que Jesús dijera, sí, es impresionante. Es la casa de mi padre de oración. Sí. No, digo, será destruida esta casa. Entonces, comentarios. Justo antes de salir del templo, Jesús había hablado de su destrucción en capítulo 23. 23, 37 al 39. Jesús acaba de decir, o sea, antes de esta conversación, ¿qué había dicho Jesús? Dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, ¿qué dice? La casa de ustedes va a quedar abandonada. Quizá, saliendo del templo, recordando que Jesús acaba de decir esto, ellos se quedan como una pregunta, como, ¿se quedará abandonada? ¿De qué estás hablando, Jesús? Y luego dicen, mira, qué impresionante es. No sé si había conexión ahí, pero él apenas había dicho que iba a ser destruida o abandonada al templo. Les ha abierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el contexto de todo que sigue, muy importante. ¿Qué tan importante es el contexto en la interpretación? El contexto es todo. Entonces, el contexto de todo que sigue es, en la plática o en el sermón de Jesús, es su profecía de la destrucción del templo. ¿Por qué hago ese punto? Que el contexto de lo que sigue es esta profecía. Porque si Jesús no vuelva a mencionar la destrucción del templo, ¿qué está haciendo? No está respondiendo a su pregunta. O sea, está dejando el punto para hacer otro punto. Pero mi punto es que lo que sigue es su respuesta a los comentarios que ellos habían hecho. Sección 2. La plática, el sermón de Jesús, entonces, responde a las preguntas de los discípulos sobre cuándo se destruiría el templo y qué señal precedería ese evento. Entonces, Jesús dice, hay que saber que será destruida esa casa. Entonces, la profecía de Jesús es alarmante para los discípulos y entonces responden con preguntas. Así harían nosotros, ¿verdad? O sea, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo? Entonces, ellos dicen, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Hay unos comentarios aquí. Primero, la pregunta básica de ellos tiene que ver con el tiempo de la destrucción del templo y las señales que preceden. Mira lo que dice Marcos. Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas esas cosas se hayan de cumplir? Lucas 21, maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Entonces, se expresan diferente las preguntas. La pregunta básica es, ¿cuándo y qué señales preceden? Pero Mateo indica que había otra pregunta allí. ¿Qué indica Mateo más allá de Marcos y Lucas? Que ellos relacionaron la destrucción del templo con qué. Con la segunda venida y el fin de ese tiempo. ¿Es una conclusión lógica o no? Sí. Si se va a destruir el templo, ¿tiene que ocurrir cuándo? Cuando tú regreses y cuando ya se acabará todo. O sea, obviamente este templo se va a permanecer hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué tendrá que hacer Jesús? Tendrá que ayudarles a entender que la destrucción del templo no está necesariamente en el mismo momento de la segunda venida. Pero también que están conectados los dos eventos. No son cosas distintas sin relación entre los dos. Gracias. Gracias. Gracias.